Mi raza, corriendo por los caminos de Coacurío, Michoacán Andamos en la pinche mamalona, paseándonos por acá Mi raza, vámonos ya listos para la casa, se acabó este pedo, mira Vamos en la pinche mamalona y ahora no la voy dejando que coma la güey En primer lugar, porque casi no hay que comer aquí por donde vamos Y en segundo lugar, porque si se come un pinche pasto Estamos en propiedad privada y en propiedad privada no comes, mija Porque estás violando el artículo 1.999 de la ley mamalona Casi el 2000 Y si violas ese artículo, mija, ya es otro pinche pedo más serio Por eso, espérate que lleguenos a lo propio pa' que te mames bonito Allá si te suelto en la pinche milpa, te mamas como se debe de mamar Porque si no violas el qué, el artículo 1.999 Casi el 2000 de la ley federal mamalona Y es otro pedo más serio si te metes en esa bronca, mija Saludos mi raza, ahí estamos, mámense cabrón Y es otro pedo más serio si te metes en esa bronca, mija, ya es otro pedo más serio